En la cuenta oficial del Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador, los magistrados publicaron que están ubicando a la gente que salió sorteada, ya que de 6.713 personas solo cuentan con los datos de 2.057 personas que conformarán las juntas electorales. El magistrado Fernando Arguello Tellez difundió que Pongámonos serios y realistas, si queríamos un proceso en el que la ciudadanía estuviera integrada en el proceso electoral, hay que poner un poco de su parte para que esto salga bien. También confirmaron que a partir de ahora es válido hacer propaganda electoral y los candidatos pueden presentar sus planes y pedir los votos, solo para el caso de los candidatos a diputados, no para los consejos municipales. También advirtieron que analizan algunos casos de propaganda anticipada y legal. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que salieron sorteados a asistir a las capacitaciones que van a hacer los fines de semana y confirmaron que se les va a pagar 10 dólares por ir a las clases y 15 dólares por la jornada del día de las elecciones.